El número de fallecimientos por coronavirus va en aumento en México. Por ello, es importante explicar a las y los pequeños del hogar qué pasa cuando un familiar muere a consecuencia de esta enfermedad. Los especialistas recomiendan a los padres de familia permitirles hacer todas las preguntas al respecto y permitir también que se expresen. El recurso elemental que tenemos como seres humanos es la imaginación. Y en los niños y en las niñas todavía es más grande. ¿Qué digo específicamente? Poder contar cuentos e historias. A veces para los niños, para las niñas, no es necesario dar una explicación amplia, como términos médicos, durabilidad de la enfermedad, los posibles escenarios. Todo esto es algo que ponemos en su mente como imágenes que cuesta mucho trabajo digerir. Pero contar historias tiene su complejidad. El secreto está en la forma de decirlo. Lo importante es no hacerlo de golpe. Para evitar afectar a las y los menores. Es la forma como se enuncia el cuento, las palabras. No es lo mismo contar de golpe y decir de golpe y con la preocupación y el gesto interno puesto en otro sitio, que entregarse esa media hora, esos 15 minutos al niño, a la niña en la explicación, desde el amor. Porque los niños y las niñas saben leer el gesto interno. Y si saben entender que esto es un tema que ahorita lo están ocupando los adultos y ellos solo pueden esperar, confiar, tener quietud, tener paz, también saben sumarse como la forma que les pedimos de que lo hagan. Asimismo, si un miembro de la familia muere debido a esta enfermedad, ayudaría mucho proponerle al niño o a la niña realizar alguna actividad simbólica a modo de despedida. Es necesario siempre corporalmente estar a la altura de los niños y las niñas, es decir, agacharnos un poco o buscar este sentado. Porque muchas veces si te pones en tu fila, el niño por efecto espejo lo va a hacer también. Entonces puedes ponerte en una banquita, en una silla, en un lugar donde a los dos les dé como la horizontalidad. Y entonces poder explicar que ahora que su abuela, por ejemplo, ya no está, vamos a despedirla desde el amor, vamos a despedirla desde la gratitud y vamos a honrarla con nuestra alegría o con nuestra bondad. Otras ideas que pueden ayudar son escribir un recuerdo y meterlo en una caja, elegir la foto que más les guste, pero sobre todo combatir los miedos de los niños ante la alerta sanitaria. Con imágenes de Oswaldo Aguilar para Set Noticias, Montserrat Navedo.